Realmente es un placer volver a encontrarnos en estas situaciones que por suerte son para conversar de cosas trascendentes y agradables. Bueno, esto lo pongo en prospeso porque si alguno de ustedes ha pasado por la ciudad universitaria, no va a ver esta imagen durante muchísimo tiempo porque se está realizando una gran obra y realmente impacta en las características visuales que tiene en este momento la Secretaría de Graduado. Esta imagen realmente la coloco porque para mí es lo que me habla de la posibilidad de integración. Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo en una cuestión que inicialmente parecía utópica y que cada vez que nos acercábamos 10 pasos se alejaba 10 pasos, como dice Galeano, que es la integración de equipos de salud, realidad o ficción. Y bueno, acá estamos en este sexto foro taller, en donde yo tengo la impresión de que nos vamos acercando a la velocidad que podemos, a la realidad y vamos alejándonos de la ficción. Y bueno, indudablemente hoy hablar de salud o enfermedad nos ha llevado a la necesidad de cambiar nuestro discurso porque rápidamente queda fuera de realidad. Y nos quedamos con la definición de salud como la capacidad de poder responder a los requerimientos que la vida le exige a un ser humano. Y estos requerimientos a los que a veces no se pueden responder en gran parte de las veces hoy son a punto de partida de causas sociales que a través de la salud mental de las personas se expresan en el cuerpo. Por lo tanto, si no estamos advertidos de esto, vamos a tener muchos diagnósticos accidentales o incidentales que por otro lado conllevan un error terapéutico. Por lo tanto, las respuestas que necesitan hoy los problemas de salud son respuestas generalmente desde múltiples miradas o múltiples dimensiones que exceden las competencias que tienen las disciplinas. Entonces, necesitamos cambiar nuestras posturas y nuestras actitudes para poder dar respuestas con un enfoque integral biopsicosocial. Y esto nos lleva a la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Y en este aspecto, desde la Secretaría de Graduado y desde esta gestión, nos estamos moviendo hacia estos objetivos. Por eso hoy queremos agradecer especialmente a la licenciada Analia González, que va a ocuparse de las infancias y lo que nos preocupa y que a veces no nos ocupamos. Y a la licenciada Paula Romero, que nos va a mostrar el cuerpo vivido y el diálogo posible entre la filosofía y las ciencias de la salud. Yo voy a dejarlo a Martín, que las presente a nuestras asertantes como corresponde. Y una vez más, quiero recordarles que no se olviden de sonreír, porque el día que no sonreamos será un día perdido. Muchas gracias, Bernardo. Tomo la palabra yo ahora en este momento. Primero que nada, quería saludarlas, saludarlos a todos. Es realmente un gusto volvernos a ver, aunque sea de esta forma, después de tantos meses. Y en esta parte de la jornada voy a un poco contar de qué se trata este espacio del portal de integración de equipos de salud. Y después sí, voy a presentar más formalmente a nuestras dos oradoras del día. Así que voy ahora a presentar pantalla. Como solemos hacer, vieron que a veces tarda un poco esto y uno se pone nervioso. Pero bueno, le vamos agarrando la mano de a poco. Ahí me confirman si se ve. Sí. Ahí sí. Muchísimas gracias. Sí, ahí sí se ve. Bueno, el foro de interacción de equipos de salud podría sintetizarse con muchas imágenes. A mí me gusta mucho esta que está acá, que es de un colorido telar de distintas latitudes de nuestro país y nuestra región. Porque representa, de alguna manera, justamente ir tejiendo una trama de diferentes colores, de diferentes tipos, para construir algo nuevo, ¿no? Algo que nos abrigue, que nos contenga, que nos dé una identidad, ¿no? Vieron que los ponchos, los tejidos, nos sirven para justamente abrigarnos. Y por eso le dije esa imagen, que me parece muy representativa, que es una imagen que ya vengo usando de antes, para quien ya ha estado en los foros anteriores. El origen de este espacio se da informalmente desde el 2018, formalmente a través de la resolución de la facultad desde el 2019, en donde el foro de interacción de equipos de salud tiene fundamentalmente como objetivo ser un espacio de encuentro interdisciplinario con una perspectiva integral sobre el campo salud, primeramente atendiendo a las seis carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, pero también ampliando la conversación a otras disciplinas, en otros espacios, de otras facultades, de otras universidades, incluso de otras provincias, y también de otros países, hemos tenido alguna visita, justamente con la intención de poder pensar juntos cómo lograr de la mejor manera este desafío que planteó recién Bernardo Gandini, ¿no? De cómo lograr una óptima integración de los equipos de salud. En ese sentido, el perfil del foro, como les dije, tiene un perfil sumamente integral, ¿no? No hay una mirada médico hegemónica, ni mucho menos, y justamente intentamos ir enriqueciendo la discusión desde todos los ángulos. Por eso, cuando ustedes vean las actividades que hemos desarrollado hasta acá, van a ver permanentemente aportes de muchas disciplinas. Psicología, arquitectura, sociología, las ciencias de la salud globalmente, y hoy en particular, filosofía. Les muestro acá lo que son algunas imágenes breves de los primeros foros de ayer, ese fue el primer foro de ayer en el 2019, este fue el segundo foro de ayer, después yo les voy a compartir esta presentación para que puedan ver los videos que hizo el canal Salud, pero digo, ha sido encuentros muy lindos para quienes estuvimos ahí, y después ya con el tema de la pandemia tuvimos que pasar a formato digital, el tercer foro de ayer fue ya el primero que hicimos en este contexto, digamos, ya que la mitad de nuestra vida ha sido en pandemia, digamos, ¿no? Como de nuestra vida institucional, eso, como se imaginan ustedes, tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, acá estamos, seguimos estando, ese fue el cuarto foro de ayer, y acá están las imágenes del quinto foro de ayer, bueno, y hoy estamos acá nuevamente, en este agosto del 2021. También llevamos a cabo distintos tipos de actividades, yo les quería compartir a ustedes una publicación de un capítulo de libro que hicimos con Bernardo Gandini, justamente hablando sobre los equipos de salud, de la hegemonía disciplinaria, los liderazgos dinámicos, ahí hicimos un poco un análisis de los emergentes, o los resultados que fueron saliendo en los trabajos que venimos haciendo acá, en este espacio, y bueno, los pusimos a disposición en esta publicación que fue compilada por Gloria Borioli, que también es parte de este equipo organizador, y bueno, ahí está la tapa del libro, es una obra con descarga gratuita, hecha por la Universidad Provincial de Córdoba, que, bueno, invito a todo el mundo a que la pueda leer. También hay aportes de profesionales del campo de la salud, como es el primer trabajo, ese que ustedes ven ahí, voces que trabajan una investigación sobre actores teatrales, que son de profesionales que vienen del campo de, también de las ciencias médicas, y en este caso de la fonobiología. De modo que, como ustedes ven, en esta obra se enlazan justamente diferentes discusiones sobre las profesiones y los conflictos que pueda haber en su interior. Me gustaría también contarles cómo es que funcionamos nosotros, sobre todo a partir de la digitalidad, y eso se da sobre todo a través del grupo de WhatsApp. Actualmente, el grupo, tenemos unos 85 participantes, eso es algo que ustedes eligen, digamos, por moto propio, incorporarse ahí, ¿no? No es que yo los incorpore como coordinador del foro taller. Por otro lado, tenemos también la lista de difusión del foro taller. Actualmente tenemos ahí 205 destinatarios, que son todas las personas que han, o, digamos, que han estado formando parte de los foros, de los anteriores 5, y es ahí cuando a ustedes les llegan también mensajes, ¿no? Se les llegan de forma individual, pero son mensajes que yo publico desde la lista de difusión. Por ahí ustedes contestan, me agradecen, hay otras veces que no. A veces también les aprovecho y les pido disculpas, por ahí sí, en los momentos previos a los foros se pone muy intenso, pero bueno, tiene que ver con la lógica de nuestro trabajo, ¿no? Al foro, digamos, si bien estoy yo como coordinador, somos un equipo de unos 10, 11 profesionales, que realmente cada uno va haciendo sus aportes, y bueno, las grandes cosas nunca son individuales, y esto es una muestra de eso, ¿no? Acá hay un equipo de muchas personas que trabajamos, ¿no? Para esto. En el último foro taller, o este año, en realidad, a inicios de este año hicimos una encuesta interna entre todos los participantes, un poco porque queríamos tomarle el pulso, escucharnos, y queremos saber qué ideas surgían, como para ir siempre mejorando, ¿no? En ese plan, y una de las ideas fue que, bueno, hubiera por ahí lecturas disparadoras antes de los foros, ¿no? Como para poder comprender mejor de qué iban a hablar las invitadas, los invitados expertos que siempre convocamos. Y es por eso que implementamos justamente eso que ustedes están viendo ahí, es básicamente un enlace en donde ustedes pueden acceder a todas las presentaciones que hemos podido recopilar de los anteriores foros taller, y también las lecturas disparadoras para el de hoy, ¿no? Que es ese texto sobre salud y fenomenología, y el otro cuento, digamos, sobre infancias, que sirven de alguna manera como un estímulo para poder insertarnos mejor en la charla que nos van a proponer las oradoras de hoy. Otras cuestiones, bueno, un poco pasando a los anuncios parroquiales, si en una de esas a ustedes les llegó el link y están acá y todavía no se han inscrito, bueno, les recuerdo que pueden hacerlo, ahora les voy a volver a pasar el link, pueden hacerlo porque de eso depende, primero, que podamos establecer y construir una base de datos para estar en contacto, y segundo, para que ustedes puedan tener el certificado de asistencia, ¿no? del encuentro de hoy. Ya llegando al final, por alguna otra información que quieran saber más en detalle sobre este espacio del Foro Taller de Interacción de Equipos de Salud, nos pueden contactar por mail, o si no, ahí en WhatsApp en particular. Eso sería todo, bienvenidas y bienvenidos al sexto foro Taller de Interacción de Equipos de Salud, y ahora sí, paso la palabra, o en todo caso, empiezo a presentar, ya ahora que somos unas 45 personas, a nuestras oradoras, ¿no? En particular, les cuento cómo funciona nuestra lógica de funcionamiento, en cuanto a cómo nos imaginamos la conversación, y siempre hay alguien que forma parte, digamos, del equipo organizador, de los 10 profesionales que constituyen el equipo organizador, en este caso hoy, a esa figura la ocupa Analia González, y también siempre traemos a una invitada, a algún invitado externo, por ponerlo así, en este caso es Paula Díaz Romero, pero bueno, Paula también, ya ahora desde el momento en que está participando, ya forma parte de este gran Nosotros, así que bueno, Paula, estás involucrada. Ahora sí, me gustaría presentar primero a Analia, para quien no la conoce, Analia, yo voy a leer una breve presentación antes de darle la palabra. Analia González, es licenciado en nutrición, especialista en salud social y comunitaria, es profesora titular de la Escuela de Nutrición de nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ex directora de la carrera de nutrición, forma parte de diversas comisiones y espacios académicos y de gestión, coordina en representación de la Escuela de Nutrición el Grupo de Estudios de Interés Sigo Obesidad de Brasil, que articula con universidades latinoamericanas de ese país, como así también de Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Se desempeña como nutricionista a cargo del área de nutrición de la Dirección de la Jurisdicción de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y es referente provincial en diversos programas nacionales y provinciales. Dicta cursos y jornadas con énfasis en la salud materno-infantil, área que es de su especialidad y es, digamos, su principal interés profesional. En un rato les presento Paula Díaz Romero, pero ahora sí le damos la palabra a Analia. Analia, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos, a todas, espero que estén muy bien, a pesar de ser un día sábado, pero bueno, es el momento que nos puede congregar a todos en algún espacio, un ratito más distendido y no en el fragor de la semana. Gracias Martín por la presentación y las palabras también del doctor Gandini y la verdad que es un gusto encontrarme acá con muchas caras conocidas y compañeros del equipo y ojalá se sume mucha gente a este espacio porque bueno, la verdad que nuestra idea es esta de compartir ideas acerca del trabajo interdisciplinario y de la necesidad de que así sea en muchos aspectos, ¿no? y bueno, yo que les había puesto allí un cuentito de Elsa Bornemann que bueno, quizás nosotros hemos leído, le hemos leído a nuestros chicos y me gustaría, porque yo no he preparado un PowerPoint, sino que bueno, vamos a intentar conversar un poco en el tiempo que tengo destinado, pero me gustaría saber que escriban en el chat o lo digan, qué imágenes o qué idea le surgió de la lectura de ese cuento cortito si es que lo han podido leer. Alguien que se anime a escribir una palabra, dos palabras nada más respecto de qué le suscitó la lectura del cuentito. Puntos de vista. Qué gigantes somos todos. Diferencias y silencios. Es cierto. Ahí está bueno leer Analia por ahí eso, porque hay gente que como está desde los dispositivos no puede leer el chat. Bueno, ahí les digo así estos últimos, muchos adultos les cuesta ponerse en el mundo de las infancias, integralidad, proyecciones a futuro, niñez, crecimiento y desarrollo, diferencias, diferencias y silencios, qué gigantes somos todos, alguien que no lo pudo leer, no importa. Bueno, mi infancia, dice Ale, Mica dice diferencias, o sea, la idea como un disparador era de un poquito era de un poquito ponernos en el lugar pensar en qué sujetos se prevén como usuarios para los objetos estandarizados, la importancia de reconocer el aquí y ahora, es verdad, todas, todas las opiniones son maras, dice que nos olvidamos en la cotidianeidad que fuimos niños, parece que estuviéramos tan alejados, ¿no? y bueno, la idea era esta de algún disparador así que nos pudiera como unir en algún proceso reflexivo y quizás yo también estos patrones voy a decir Gloria, revisar los patrones hegemónicos de pensar también un poco como equipos de salud y que nosotros nos preocupamos por la integralidad y pensamos en que nuestras prestaciones también tienen que ser de calidad y en este mes que justamente quizás a mí me ha sensibilizado un poco más porque bueno se ha festejado el día de la niñez o de la infancia es el mes todavía de que se festeja o se celebra la lactancia materna entonces son como indicadores de qué estamos haciendo frente a la infancia frente a los niños entonces la idea es de poder pensar en la primera infancia que va más o menos de los 0 a los 8 años de los 0 a los 5 depende de las definiciones y a mí me gustaría tomar de los 0 a 3 años que esa es una etapa fundante en realidad para todos nosotros y donde como equipos de salud estamos muy cercanos de una manera u otra porque es lo que nos va es una etapa fundante que va a ser luego cuando somos adultos lo que somos entonces me parece que es muy importante poner la mirada allí qué estamos haciendo con esta primera infancia cuál es nuestra cercanía respecto a las familias cuando nosotros nos encontramos con una familia con un niño una niña qué cosas decimos qué cosas hacemos qué cosas nos preocupan y de qué nos ocupamos o sea a mí también pensar qué cosas podía transmitir o conversar con ustedes también me sirvió para reflexionar un montón en esto de lo cotidiano y de que a veces estamos muy acelerados o que esta pandemia también a muchos equipos de salud los dio vuelta y los puso a trabajar en otras en otros temas quizás en tener que ayudar en colaborar y salirse un poco de lo que es su digamos su rol cotidiano ¿no? cómo nos ha impactado la pandemia en este sentido de que ha habido otras urgencias y otras prioridades ¿no? y lo hemos visto si otro podría traerles muchos números muchas cifras pero digo no los quiero abrumar tampoco con datos y que la verdad yo también estoy un poco cansada a veces de números 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 porque bueno la realidad no está siendo como muy favorecedora para nuestros niños ¿no? estamos con muchos problemas de inseguridad alimentaria especialmente en los espacios más vulnerados tenemos muchos problemas con los chicos que no asisten a la escuela bueno cosas que suceden en el seno de la familia cosas que esta pandemia también ha provocado cosas positivas de estar más en cercanía que para algunos ha sido una bendición y para otros un suplicio porque la verdad es que bueno tenemos diferentes realidades y esto que permite también quizás cuando esto pase un poco nos permita ciertos espacios de reflexión de repensar nuestras prácticas ¿no? entonces la verdad que mi intención es esta de que nos quedemos luego pensando a ver cómo impactan nuestras prácticas en la salud de estos niños que van a ser los futuros adultos que van a padecer las consecuencias de lo que está sucediendo y hay un aspecto que es muy importante en esta primera etapa que tiene que ver con las interacciones o sea cómo interactuamos como adultos con los niños ¿no? con el recién nacido con el que va creciendo con el que se va desarrollando cómo es esa interacción familiar y cómo respondemos también a eso los equipos de salud cuando a veces hay alguna dificultad o no cuando solamente acompañamos el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestros chicos cómo nos relacionamos con las familias qué poder de confianza podemos tener más que esa palabra de lo que dice el médico lo que dice el profesional que es real y cómo también nosotros podemos desarrollar habilidades de comunicación fíjense que esta semana hemos concluido un curso de lactancia un curso de 20 horas que habitualmente se hace para los equipos de salud que es interdisciplinario y la verdad que nos encontramos con una dificultad muy grande y el tema es la comunicación ¿no? cómo comunicamos cómo escuchamos cómo aceptamos lo que el otro dice cómo somos respetuosos cómo creemos que nosotros tenemos el conocimiento y el saber de ciertos puntos donde la gente tiene más sabiduría que nosotros ¿no? y sin embargo a veces en esta vorágine y bueno y ahora esto que nos ha traspasado a todos cómo a veces dejamos eso de lado ¿no? y a veces en este sistema que es más productivo que otra cosa donde nos están pidiendo que tenemos que tener tantas consultas tanto tiempo de consulta también nos acota a cierta a una mejor comunicación con las personas ¿no? y de lo que se trata también de charlar un poco es de la organización de la vida cotidiana ¿no? cuando llega un integrante nuevo a la familia ¿qué sucede? ¿qué cambios extraordinarios suceden en una familia? y eso hablando de que si ha sido un niño una niña deseado si ha sido un parto normal si ese niño se ha presentado como un niño normal que es como lo que sucede la mayoría de las veces el impacto que causa eso y el impacto tremendo que causa cuando se adelanta el parto cuando se ha planificado un parto respetado acompañado y resulta que terminamos en una cesárea de urgencia o cuando un niño nazi tiene algún problema o sea ni pensar en lo que sucede en ese momento en una familia cuando lo que tenía previsto no sucede ¿no? entonces este crecimiento y desarrollo de los chicos tiene mucho que ver con cómo interactuamos con ellos desde antes que nazcan ¿no? pero bueno cómo lo recibimos cómo es ese nido ese espacio donde ese niño llega a una familia que tiene particularidades diferentes entre todas y donde ese niño tiene una singularidad particular ¿no? entonces creo que como profesionales de la salud cuando recibimos a un niño empezamos a hacer los primeros controles y seguimiento hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta porque eso también va a impactar en la relación que tengamos con esa familia con el seguimiento del niño y que sea o a ver una relación de alguna manera horizontal ¿no? donde podamos generar un espacio de confianza y de consulta y no que sea punitivo porque muchas veces vemos que sobre todo las mamás llegan esperando que les digamos que hicieron todo bien y a veces nos dicen lo que nosotros queremos escuchar y no lo que realmente sucede y creo que también para poder analizar esas situaciones tenemos que contar con tiempo creo que el tiempo no solamente un buen diagnóstico un buen tratamiento pero el tiempo de una consulta me parece que debemos priorizar en ese aspecto nos pasa a nosotros somos equipos de salud sin embargo cuando tenemos alguna dolencia algún problema decimos che mira ni me tomó la presión mira no me preguntó no me tocó no me ocultó no me nada y es esa rapidez ¿verdad? y que a veces el médico ¿qué nos dice? ¿qué te pasa? ¿qué tenés? ¿qué sentís? ¿qué punto? es como un relato y la verdad que eso deja pocas ganas después de volver y decir bueno ¿por qué si? a lo mejor lo que me está sucediendo es solo un síntoma y tengo por detrás cosas verdaderamente serias quizás que necesito hablar con alguien y que bueno ese espacio tiene que ser un espacio contenedor y lo mismo les pasa a nuestros chicos cuando llegan al mundo con esta hay ciertas funciones que cumplimos como adultos que podemos ser somos los cuidadores de ese niño de esa niña que puede ser la mayoría de las veces la mamá pero otras veces no está la mamá o comparte con su pareja los cuidados o hay una abuela o hay hermanos mayores y se establece esa relación de apego del niño con esta persona que es la que satisface sus necesidades básicas y como en ese sentido intentamos que siempre sea la misma persona porque esto también al niño como que lo a ver le dificulta la identificación con alguna persona cuando estamos cambiando hoy lo atiende uno mañana lo atiende otro porque el niño necesita establecer un apego con esa persona ya sea que vaya a una guardería a una sala cuna o alguien que vaya a la casa y lo esté cuidando cuando nosotros no estamos pero eso es fundamental entonces es fundamental que no varíe esa persona que esté siempre cerca y poder entender también que cuando nace un niño o sea pasan muchas etapas o sea desde la labor de parto la expulsión el salir a este mundo diferente el cambio de temperatura las luces las voces los ruidos fuertes todo eso ese momento es fundante para el niño o sea cuál es el abrazo el brazo contenedor que tiene que recibir apenas nace ni siquiera cortado el cordón estar en los brazos de su mamá en el pecho de su mamá y esa es una práctica que está probada que es absolutamente beneficiosa y sin embargo no se lleva a cabo en todos los lugares por distintas razones ¿no? entonces también cuando hablamos de estos temas vemos que es necesaria la capacitación en muchos temas en pensar a ver cómo nos podemos acercar a esto cómo podemos realizar esas prácticas y hay como dos cuestiones que veo que como está quedando un poquito de tiempo es pensar que hay ciertas funciones que cumplimos la familia y el equipo de salud nosotros somos acompañantes de los procesos en realidad y poder entender eso nada está ni bien ni mal también interactuamos con personas que son de otras culturas a veces decimos no, mira esta mamá es media tonta no entiende no es así les debemos dar el espacio a lo mejor es una persona tímida no conocemos su historia personal pensemos también que nosotros nuestros padres también nos enseñaron cosas y nos transmitieron cosas como les fueron enseñadas a ellos entonces la verdad que a veces tener prejuicio o enjuiciar la verdad que es muy duro para las personas porque desconocemos cuál es su historia personal eso nos pasa mucho también con los adolescentes los adolescentes que están pasando una etapa particular de su vida que tienen una historia a veces hay historias tremendas de vida y que bueno entonces necesitamos escucharlos entonces yo creo que lo importante es cumplir estas funciones las funciones de apego de sostén la función de alimentación son a ver cuestiones que como profesionales de la salud tenemos que conocer no solamente el médico el nutricionista porque cuando yo creo que no hay momento más increíble en la vida de un niño de todos los que podemos interactuar desde todas las disciplinas con ellos y con su familia porque estamos todos poniendo la mirada en ese niño en que tenga las mejores oportunidades tenemos leyes tenemos los derechos tenemos un montón de cuestiones de normativas que nos acompañarían verdad para hacer real estos derechos del niño a la mejor salud y como para para ir cerrando porque bueno como ustedes ven yo no he querido hablar hoy ni de requerimientos ni de nutrientes porque bueno eso también lo podemos buscar en cualquier bibliografía podemos hacer una capacitación particular sobre eso pero sí en esto de que nos hemos comprometido también como grupo desde la Secretaría de Graduados a intentar al menos fortalecernos como equipos de salud en esta integración que es absolutamente necesaria entonces yo creo que desde la la academia como decimos habitualmente es necesario que nosotros introduzcamos ciertos temas que hacen a la vida y al futuro de las personas porque lo que estamos padeciendo ahora es todo lo que no hicimos o faltó hacer en etapas tempranas de la vida ¿no? entonces es más siempre decimos es mejor invertir ¿verdad? en salud y demás que por ahí no se hace y tenemos bueno muchos resultados que vemos que esas cuestiones no se hacen a lo largo de nuestro Instagram entonces creo que tenemos como un camino quizás a futuro es desarrollar habilidades de comunicación no todos sabemos comunicar a todos nos cuesta creemos que lo que estamos diciendo está bárbaro y nos gusta a nosotros pero resulta que el otro no interpreta hacer un análisis crítico de este paradigma de la salud de enfermedad que como bien lo dijo el doc Andini o sea nos tenemos que parar en la salud la salud es absolutamente importante y pensar desde allí desde la prevención desde la promoción de la salud ya después ya llegamos un poco tarde está bien estamos para reparar pero creo que eso es importante y otro para cerrar ya un concepto que escuché los otros días pero que me pareció absolutamente cierto es que nos transformemos en equipos de salud responsivos ¿qué significa eso? que podamos responder a las necesidades esto lo hablamos mucho cuando hablamos de alimentación perceptiva o responsiva con respecto a cuando los niños comienzan a alimentarse por alimentación complementaria pero debemos ser equipos de salud responsivos debemos poder responder a las necesidades pero para eso también debemos estar preparados y debemos trabajar interdisciplinariamente no todos tenemos todos los conocimientos y la verdad que poder formarse junto a nuestros compañeros a otras disciplinas a otras miradas es absolutamente enriquecedor y en definitiva el último beneficiario es la persona que nos ha buscado porque tiene alguna necesidad particular así que bueno si a alguien le interesa el tema de la infancia del desarrollo del crecimiento bueno se comunica el mail que tenemos desde la secretaría desde este grupo desde el foro les puedo acercar documentación a alguien a quien le interese al menos leer tener una idea de que se trata todo esto en función de mejorar nuestras prácticas profesionales muchísimas gracias muchísimas gracias Analia en lo particular me quedé con media página acá en mis notas para la conversación y un poco les quería recordar cuál es la dinámica la dinámica o el encuadre va a ser que las oradoras dan su charla luego nosotros cada uno va tomando nota de lo que quisiera intercambiar y después va a haber un momento especial para eso que es más de media hora que tenemos proyectado para tener un plenario justamente de conversación de ida y vuelta que voy a estar moderándolo yo digamos distribuyendo la palabra porque por ahí tenemos muchas ganas de participar ahora y hacer un aporte de un comentario pero la propuesta es esa la acabo de pegar en el chat bueno ahora sí me gustaría presentarles a Paula Díaz Romero en particular Paula Díaz Romero es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba con una tesis titulada dolor y encarnación investigaciones fenomenológicas actualmente Paula es becaria postdoctoral de Conicet con una investigación en fenomenología de la enfermedad es también adcripta en la cátedra de antropología filosófica 1 de la licenciatura en filosofía y tiene un diploma en bioética clínica social y salud pública del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba que se vincula con su proyecto de investigación postdoctoral es también miembro del proyecto de investigación experiencia y lenguaje en el marco de la CESIT de la UNC y del proyecto de investigación fenomenología y hermenéutica de la facultad de humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata ha publicado en revistas nacionales e internacionales y participa también en distintas redes académicas y bueno ahora le damos la bienvenida a Paula que la verdad es que estamos muy contentos de que ella se sume a este foro Paula ¿cómo estás? no te escuchamos Paula estás muteada me parece a ver perdón estaba compartiendo y no me dejaba hacer las dos cosas al mismo tiempo ah bueno ahora sí te escuchamos y ahora está empezando a compartir pantalla Paula perfecto bueno primero que nada muchas gracias a todos y a todas por la invitación y bueno por estar aquí yo voy a hacer una especie de presentación intentando salirme un poco de mi tipo de exposición tan teórica digamos que por defecto profesional me cuesta mucho correrme de ahí pero bueno voy a hacer un intento para que sea un poco más ameno y nada podamos conversar más que otra cosa así que ahora voy a poner los voy a dejar de ver pero cualquier cosa me avisan si no se ve bien bueno el título de la ponencia es la escucha del cuerpo vivido y una de las primeras preguntas digamos que aparecería es por qué tenemos que escuchar al cuerpo vivido qué es el cuerpo vivido entonces de eso va a tratar mi conversación ahora digamos para compartirlo un poco a todos ustedes una perspectiva filosófica particular acerca del cuerpo en un estado de vulnerabilidad tal como es la enfermedad y este como este enfoque particular que es la fenomenología se ocupa y pretende ponerse a conversar digamos con las ciencias de la salud ¿por qué el tema de la enfermedad? muchos sistemas de salud brindan apoyo al paciente en forma de atención social asesoramiento y psicoterapia además de los servicios médicos sin embargo la visión médica común de la enfermedad como una disfunción fisiológica es la hegemónica en el contexto del sistema destinado a tratar la enfermedad se puede considerar que los pacientes reaccionan exageradamente si dan protagonismo a los cambios que la enfermedad ha traído en su vida en su conjunto en lugar de centrarse en la capacidad o en la incapacidad física que genera la enfermedad o en los bajos niveles de energía etcétera esta mirada como materialista o una visión correspondiente a una visión mecanicista del cuerpo implica que el modelo implicada en el modelo médico son o generan digamos posibilidades limitadas para que el paciente pueda comprender su experiencia ¿no? no solamente darle forma en sentido como de discurso acerca de su propia experiencia sino comprenderla vivirla aprenderla sentirla este materialismo es comprensible dado el tema de la medicina ya que bueno los profesionales dedicados a esto digamos están justamente son competentes digamos para brindar atención médica para problemas médicos y no para tratar los compromisos existenciales del paciente de hecho digamos sabemos que también el sistema de salud es muy reacio como decía en la conferencia anterior la falta de tiempo digamos es un gran problema digamos y la consecuencia de esto es que la experiencia de la enfermedad y los cambios que trae esta a la vida del paciente a menudo no se reconocen dentro de la medicina clínica digamos o son desestimados también es importante apreciar hasta qué punto la propia comprensión de los pacientes de su enfermedad está influenciada por las actitudes médicas y sus encuentros con el sistema de salud los pacientes aprenden sobre su enfermedad ante todo del personal sanitario que participa en su atención si este conocimiento se basa en gran medida en hechos médicos evidencia epidemiológica y el modelo médico puede limitar la comprensión existencial de los pacientes sobre su propia condición los pacientes suelen limitar rápidamente este tipo de discurso acerca de su propia condición lo que puede llevar a una sensación de alienación y a la falta de una voz en primera persona en el propio discurso de los pacientes sobre lo que están sintiendo ahora bien teniendo en cuenta este marco donde aparece el concepto de experiencia de la voz del paciente de la posibilidad de hablar en primera persona voy a mencionar algunas cuestiones relativas a lo que la fenomenología es ahí en la foto ven a Edmund Husser que es reconocido como el padre de la fenomenología el padre fundador de la fenomenología bueno el enfoque fenomenológico es o implica un estudio de los fenómenos tal como los experimenta el individuo con el acento en la manera exacta en que un fenómeno se revela en sí a la persona que lo está experimentando en toda su especificidad y concreción en esta dinámica que se establece entre el sujeto y el mundo propias de la fenomenología o del modo de comprender la relación del ser humano con su mundo de la fenomenología este se presenta el mundo se presenta o se da de un modo a la conciencia ahí aparece como el concepto nuclear de la fenomenología no hay mundo sin conciencia y no hay conciencia sin mundo por eso el método fenomenológico es un método de la primera persona que implica o que intenta dar cuenta de las experiencias subjetivas examinándolas analizándolas y describiéndolas desde una perspectiva crítica que quiere decir esto desde una perspectiva que no pretenda una naturalización de las experiencias o que se corra de los prejuicios y los juicios que tenemos sobre cómo son las cosas ahora bien la experiencia que tenemos la experiencia consciente de la que estaría hablando de la fenomenología está siempre encarnada estamos encarnados en un cuerpo por el cual somos acerca del mundo y somos en el mundo la experiencia que tenemos de los otros cuerpos pone en relevancia nuestra propia corporalidad y se diferencia radicalmente de la que tenemos de nuestro propio cuerpo mientras los primeros cuerpos perdón mientras los primeros pueden reducirse con facilidad a las cosas materiales a meras cosas la experiencia primordial que tenemos de nuestro cuerpo es la de un ser o de ser vivo digamos de estar animado tenemos un saber objetivo del cuerpo por ejemplo el que nos puede dar el discurso científico que está encarnado digamos en las prácticas médicas y tenemos también un no saber del cuerpo vivido es decir una comprensión de la propia corporalidad una experiencia un sentir de la propia corporalidad que al mismo tiempo funda y reclama el cuerpo objetivo ambos de distinto modo dan lugar a la posibilidad de un saber del cuerpo alternativo al científico una filosofía del cuerpo vivido o del cuerpo viviente en la que lo normal y lo patológico adquirirían nuevas definiciones no solo puedo experimentar mi propio cuerpo como un objeto de mi experiencia cuando lo siento lo toco lo miro en el espejo por ejemplo sino que el cuerpo también es lo que hace posible las experiencias de una persona en primer lugar este cuerpo que soy es mi posición en el mundo el espacio que soy y que a su vez se mueve conmigo el cuerpo es por regla general algo que no se nos muestra que no se nos muestra en nuestras experiencias que está supuesto que posibilita nuestras experiencias del mundo nuestras relaciones con los otros con las cosas se retira el cuerpo en nuestra experiencia cotidiana y así abre un foco en el que es posible que las cosas del mundo se nos muestran de diferentes maneras significativas cuando hablo con otra persona por ejemplo no presto atención a la forma en que mi cuerpo se siente y se mueve me concentro en ella en la conversación y en las cosas que trato de comunicarle esto es posible por la forma en que mi cuerpo actúa silenciosamente en segundo plano ahora vamos al tema central que nos interesa la experiencia del cuerpo enfermo el concepto de enfermedad y también el de salud pueden en este marco ser reconsiderados teniendo en cuenta este concepto de cuerpo vivido en qué sentido o para qué sería interesante hacer esta revisión al menos para cuestionar la idea que asegura que los cambios existenciales producidos por la experiencia de la enfermedad o sea la vivencia de la propia enfermedad son secundarios y se derivan del concepto primario de enfermedad en el sentido de una disfunción fisiológica o una patología somática pero esta afirmación es cierta es la enfermedad principalmente la falla de un sistema fisiológico y solo secundariamente afecta la vida de la persona enferma en esta óptica filosófica la difunción biológica es solo un aspecto de la enfermedad la ruptura del fenómeno esencial unificado en elementos biológicos frente a elementos sociales y psicológicos se basa en un punto de vista naturalista y como tal es una petición de principio el enfoque fenomenológico que es el que yo intento compartirles aquí rechaza esta distinción tanto en su visión metafísica general como más concretamente en su enfoque de la enfermedad en este intento de establecer relaciones con la ciencia de la salud discusiones con la ciencia de la salud por supuesto que estas cuestiones que estoy diciendo son más se destacan más o se notan más digamos cuando se analizan las enfermedades crónicas o enfermedades que son actualmente incurables donde el discurso médico y la práctica médica perdería digamos eficacia y hay otro proceso de acompañamiento de apoyo y de escucha que se tienen que que son más importantes digamos para la vida buena digamos del paciente ahora bien la experiencia de la enfermedad y esta es una descripción fenomenológica de la misma divide el cuerpo biológico del cuerpo vivido en lugar de la perfecta correspondencia entre nuestro cuerpo objetivo nuestro cuerpo físico material biológico y nuestra experiencia de él en la enfermedad el cuerpo biológico se comporta de manera extraña eso que decíamos que yo no percibo mi propia corporalidad cuando estoy hablando cuando estoy proyectándome hacia el futuro o cuando estoy tomando un café digamos en la enfermedad eso se quiebra y aparece el cuerpo en primera escena la función transparente y silenciosa del cuerpo biológico desaparece el cuerpo biológico es ahora el objeto de la tensión ansiosa del paciente y del escrutinio médico la alteridad de este cuerpo pasa a primer plano puede comportarse de manera extraña o incluso volverse irreconocible y acá señalo algunos de los rasgos más generales de la experiencia del dolor la pérdida de la identidad una disociación entre mi propia percepción de mí mismo y la percepción de mi cuerpo el mundo imposible una alienación con el mundo el mundo se vuelve un obstáculo ir a no sé dirigirme a la cocina puede ser una acción imposible y soledad distanciamiento con los otros es otra de las experiencias típicas en caso de enfermedades graves enfermedades con asociadas a dolores crónicos o discapacitantes el movimiento entre el cuerpo biológico y el vivido tiene un potencial creativo al mismo tiempo y esto es algo que la fenomenología intenta destacar además de los elementos alienantes objetivantes de la propia corporalidad que acentúan este carácter disruptivo de la enfermedad que genera esto un distanciamiento con los otros con las cosas del mundo y con mi propia corporalidad también tiene un potencial creativo en última instancia puede surgir una nueva relación entre mi cuerpo enfermo digamos mi cuerpo diagnosticado y mi propia experiencia de esa corporalidad esta nueva relación reflejaría no solo las complejidades prácticas de la enfermedad sino también las complejidades filosóficas de la relación cuerpo sujeto el cuerpo es en tanto objeto material asiento de la subjetividad la fenomenología de la que nos ocupamos ahora nos da herramientas para pensar las relaciones del cuerpo vivido y el cuerpo biológico entre el cuerpo como sujeto y el cuerpo como objeto la medicina moderna ha experimentado un gran progreso tecnológico mediante las innumerables máquinas diagnósticas sin duda con mejores resultados en los diagnósticos pero la relación médico paciente sigue siendo un aspecto problemático sigue siendo un aspecto de los más importantes porque remite al contacto humano que a veces es puesto en segundo lugar digamos en esta relevancia de la tecnología y de la eficacia de los diagnósticos el tomógrafo y la resonancia magnética se interponen entre el médico y su enfermo el médico ordena un estudio especializado después de un breve interrogatorio y en la siguiente consulta ya con los resultados de los estudios explicará lo que está pasando mientras tanto el paciente continúa la experiencia solitaria de su enfermedad y ahora con el miedo y la zozova por lo que le pueda pasar durante el estudio en aras a la eficacia tecnológica se tiende a olvidar la vivencia de la enfermedad por eso es importante la escucha a su vez hay una pregunta que se vuelve cada vez más importante incluso en este mundo pandémico y post pandémico creo que resuena mucho más que se puede lograr un bienestar en la enfermedad esta es una pregunta válida se puede sentir bien uno puede tener una vida feliz estando enfermo cómo conseguir esto si la enfermedad trastoca como dijimos nuestros proyectos existenciales la enfermedad implica una pérdida de oportunidades de posibilidades y de apertura de sentido del mundo pero ¿hay una vida buena posible para el enfermo? la enfermedad nos abre al mundo de un modo distinto abre a la reflexión y nos transforma y por eso tiene tanta relevancia en el mundo de la filosofía digamos la pregunta que aparece con el ¿por qué a mí? ¿por qué esto me toca a mí? que aparece muchas veces también con la enfermedad ligada a situaciones dolorosas o incurables como habíamos dicho que no tiene tratamiento por eso y a modo también de cierre a mí lo que me interesaba digamos abrir digamos aquí a la discusión al debate o a la reflexión es ¿cómo entendemos la enfermedad vivida por quien la padece ¿no? por quien la siente y una fenomenología del cuerpo vivido nos permitiría resituar digamos nuestra mirada o modificar nuestra mirada de la enfermedad de una mirada del cuerpo máquina del cuerpo que hay que arreglar del cuerpo que hay que del que hay que extraer algo o colocar algo nuevo para que funcione a una mirada del cuerpo como experiencia como vivencia ¿no? como el cuerpo con sus capacidades de adaptarse y de readaptarse de significar y resignificar el mundo entonces las preguntas serían ¿cómo es vivir enfermo? ¿cuál es la experiencia de alguien que ya no puede caminar y hablar o realizar tareas como escribir o cocinar? ¿qué impacto tiene la enfermedad en el mundo de la persona enferma? ¿qué ocurre con las metas y planes temporales ante la incertidumbre médica por ejemplo ¿no? y este tipo de preguntas yo creo que se acrecientan quizá en este momento en el que también es válido preguntar si la propia experiencia de la enfermedad no ha sido modificada por esta experiencia de que el estar enfermo implica estar aislado que el estar enfermo implica ser una amenaza para el otro que el estar enfermo implica una ruptura con el mundo social y al mismo tiempo donde la enfermedad es un enemigo que está acechando apenas uno abre la puerta toca un producto del supermercado o conversa con alguien en la calle o en un lugar cerrado entonces bueno con estas preguntas yo cerraría la exposición y dejo para que conversemos muchísimas gracias muchas gracias a vos Paula te venimos escuchando con atención y ya empiezan las participantes y los participantes a dejar comentarios lo que tenemos ahora organizado sería un poco que aprovechemos una pausa que de hecho vamos a tener de unos 10 minutos como para además de hacer alguna nota escribir algún comentario alguna relación yo estoy pensando relaciones entre lo que compartió Ana Lía y lo que compartió Paula que vayamos cada uno tomando notas de probables preguntas o comentarios y ahora yo los invito a que hagamos una pausa son las 11 y 4 yo les diría que volvamos a las 11 y 15 nos vamos a tomar 10 minutitos y nos vemos en un rato no se vayan de la reunión los invito a que silencien micrófonos y cámaras y nos encontramos en unos 10 minutos ok eso por ahora gracias ya son las 11 y 15 ahí estoy viendo que se van reconectando todas y todo buenísimo y bueno ahí un poco para recordar la dinámica me han escrito algunos de ustedes acá por el chat por el whatsapp yo les quería decir lo siguiente siempre yo ahora voy a mientras se va dando la discusión yo voy a pasar algunos mensajes acá en el chat por ejemplo el link para que puedan agregarse a nuestro grupo de whatsapp obviamente un espacio abierto optativo pero ahí circula mucha información también me preguntaban acá por el chat Analia si cómo podemos hacer para para que obtengamos esa información de qué manera puede ser yo ahora te propongo Analia se me acaba de ocurrir que podamos subir esos archivos que vos tengas dentro del google drive que hemos armado específicamente entonces ustedes a través del celular van a poder acceder a través de un link a todas los archivos digamos los insumos y los materiales los textos que venimos conversando ahora si te parece vos Analia me lo podés enviar a mí yo lo voy a subir al google drive ahora les paso el link donde están alojados todos los materiales con respecto a las preguntas yo les realmente sería más operativo si ustedes las pudieran escribir si en cambio no pueden escribirlas pueden alzar la mano acá en este botón que está a la izquierda del botón rojo de cortar la comunicación de la manito miren ahí yo subí la mano y yo les doy la palabra ¿sí? ahí veo que ya están pidiendo la palabra a muchas personas y en todo caso vamos a ir combinando entre las personas que quieran hablar digamos y los que vayan escribiendo en el chat así las cosas voy a fijarme quién quién ha pedido la palabra ahora y está bueno levantó la mano primero Francisca Cano y después Beatriz Gutiérrez vamos en ese orden tratemos de que sean intervenciones relativamente cortas así pueden hablar muchas personas ¿sí? gracias hola hola Francisca se escucha pero muy bajito ahí igualmente intenta porque creo que te escuchamos a ver yo quería hacer una relación entre lo que dijo Analia la disertación primero les quiero felicitar a las dos expositoras que estuvieron fantásticas pero estoy tratando de relacionar la exposición de Analia con la exposición de Paula me parece sumamente interesante la articulación que tienen ambos temas por un lado me preguntaba y le quisiera preguntar a Analia después si me puede preguntar cómo se está viendo la districción infantil en este momento tanto en las diferentes clases no sé qué hace consultorio particular pero la palabra que a mí me suena y me me da vuelta en la cabeza es la palabra violencia en todas estas intervenciones que estamos haciendo y reflexiones como profesionales de la salud y por qué digo esto tengo muchos años de experiencia hospitalaria y el consultorio de psicología estaba al lado del consultorio de pediatría entonces uno estaba muy cerca de los padres de los pertenitores de los niños consultados pero en realidad lo que yo veo es que hay una especie de de abismo entre lo que decimos los profesionales de la salud y lo que está pasando en la realidad del consultorio ¿por qué digo esto? porque las vivencias mías después de casi cuatro décadas de experiencia hospitalaria es que tanto los profesionales de la salud como otras áreas no son escuchados los consultantes primero por ejemplo en pediatría se veía que un niño lloraba desesperadamente y la pediatra para sacárselo de encima rápidamente quizás daba unas gotitas para ese bebé y lo que se veía claramente era que esa mamá no había deseado genuinamente tener esa criatura entonces esta problemática que planteaba Analia la relación horizontal entre paciente y consultante creo que es asimétrica es difícil plantear una realidad que no es así el tiempo de la consulta y estas abuelas que son las que llevan al niño la consulta porque los padres están trabajando y encontramos abuelas muy grandes que no tienen tiempo que no tienen disponibilidad emocional para atender a esos niños entonces la palabra que a mí me resuena es la violencia la violencia pues en este contexto de atención de salud desde el vamos que se está dando porque muchos padres estos niños no lo han deseado entonces muchas veces la pediatra solamente no puede hacer una mirada totalizadora de la problemática de esa consulta pero en la sucesividad de ese profesional así como puede estar la filosofía y mirarlo desde la tecnología la psicología y todas las otras ciencias de la sociología todas las otras ciencias intervienen se hace como muy difícil pretender esta mirada entonces obviamente la pediatra ve una consulta infantil pero no puede ver todas las otras dimensiones de la consulta inclusive la dimensión sociocultural o sea que espera de la consulta está esperando una medicación esa mamá con una mirada ese llanto ese síntoma de ese niño que no termina de salarse de su residuo de su tos de su conquista y tiene que ver con el vínculo emocional que se está planteando esa familia muchas veces no tiene disponibilidad ni de tiempo ni económico ni emocional para dedicarle a ese niño que ha traído gracias Francisca disculpa que estamos regulando estoy intentando distribuir porque somos muchos que quieren que quieren participar ¿sí? gracias por tu intervención voy a terminar básicamente la posta de la filosofía muy interesante esta mirada del cuerpo porque también el sistema donde estamos en el centro está absolutamente distorsiado de lo que se siente ¿dónde está? no entendió bueno no he escuchado sí, no sé perdón estoy muteado ahí está creo que podemos integrar dos o tres comentarios como para que Paula y Analia puedan ir respondiendo ahora tenía la palabra Beatriz Gutiérrez y después voy a leer algunas intervenciones pueden seguir levantando la mano y yo distribuyo sí sí Beatriz felicito a las dos expositoras que estuvieron muy bien no sé para que no me conozca yo soy psicóloga años en el hospital de clínicas y me parece muy interesante el tema de las habilidades comunicacionales que planteaba la licenciada González cuestión que yo observé a través de muchos años el déficit que tenemos todo el equipo de salud en la formación de pre y posgrado que no existe y quería participarles un un trabajo que estamos haciendo desde el año 18 con los residentes de primer año es un dispositivo que depende de la de la Secretaría de Graduados de que fue algo creado con Gandini y con conmigo que es el apoyo a los residentes de todas las especialidades del primer año durante el primer año que se les hace un examen de salud integral y hacemos un acompañamiento somos dos psicólogas hacemos un acompañamiento durante todo el primer año con diferentes intervenciones y las intervenciones más importantes que hacemos además de de permanentemente reuniones y lo demás es trabajar sobre las habilidades comunicacionales ¿no? por ejemplo preguntamos qué es lo que más necesitan y siempre han necesitado cómo dar malas noticias por ejemplo trato de ser muy breve ¿no? pero es interesante el proyecto que se trabaja durante todo el año y y arrancamos con eso ¿no? un MIT general con los 50 y pico que son son 52 este año 51 quedaron 51 residentes y hacemos por supuesto todo es bien Zoom pero los actos los hemos hecho presenciales porque hay que hacer un acto psicológico que lo pide ahora Nación por ejemplo etcétera bueno así que les quería participar de eso que me parece que es pertinente a esto que hablaba Analia que estamos trabajando con esto ¿no? arrancamos con habilidades comunicacionales que nos parece realmente súper necesario ¿no? porque además de que es bueno para el paciente es protectivo para el burnout para la fatiga por compasión para una serie de de temas que realmente acosan de alguna manera a los profesionales y sobre todo con poca experiencia porque no la tienen ¿no? entran recién a la formación así que bueno quería como comentar eso después quizás en algún momento se pueda presentar el trabajo de otra manera ¿no? para que lo puedan conocer a este nivel porque es absolutamente confidencial lo que nosotros hacemos damos cuenta de esto a la secretaria graduados y a la dirección del hospital pero nada más digamos ¿no? decimos lo que hacemos como lo estoy participando ahora por eso quería aclarar esto ¿no? que la confidencialidad es muy importante con respecto a lo que trabajamos así que bueno eso quería comentar eso perfecto muchas gracias Beatriz voy a leer algunos comentarios y después hacemos una ronda de respuestas por parte de Paula y Analia acá Santiago comenta bueno enfermedad como la pérdida de armonía y el psicosocial Mara dice generalmente son los consultantes los primeros que tienen el saber de su enfermedad por otro lado Mara dice escuchándose es el diagnóstico diferencial y además el entendimiento del porqué y agrego un comentario más ahora de Pamela que dice a mí todo lo ha hablado hoy lo que comenta Francisca ahora me lleva a pensar en la importancia de un modelo de atención centrado en la persona pero los desafíos que enfrenta el sistema de salud tan golpeado y fracturado hoy por la situación de la pandemia bueno ahí ya se se armó la la charla la conversación ahora sí les devolvemos la palabra a Analia y a Paula bueno lo que decía Francisca sí es real o sea esta pandemia bueno ha agudizado ciertos problemas en especial la violencia en esto que hablábamos de que en algunos casos puede ser una fortaleza estar en casa en otros casos no es así se convierte en un infierno y la verdad que bueno esta sacudida para todos los equipos de salud la verdad que bueno tiene que empezar a acomodar si yo creo que eso ya está sucediendo de alguna manera en volver a cierta normalidad estamos bueno ahora la espera de otra ola ojalá que no sea tan grave como las que hemos pasado ya como disminuyendo un poquito pero sí creo que hay que abordar ese tema como creo también lo que dice Beatriz en absoluto estoy convencida que necesitamos promover herramientas de comunicación es fundamental escuchar al otro sentir empatía o sea son aspectos que si nos interesa a ver nuestras profesiones y nos interesa el otro porque nosotros estamos muy cercanos a las personas entonces me parece que en el grado deberían estar esas habilidades ese aprendizaje o sea después y a ver y digo también que nuestra facultad tiene una fortaleza muy grande en el sentido de que nuestros alumnos tienen todas prácticas prácticas pre-profesionales entonces siempre es muy importante decirle al alumno mire acá va a haber lo bueno y lo malo acá va a haber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer como profesional porque bueno hay de todo como de todos lados ¿verdad? entonces creo que esa es una fortaleza también que no tienen otras carreras quizás porque lo nuestro está más conectado con lo social además bueno lo biológico además pero creo que esa es una fortaleza y que hay que seguir apostando a eso pero también creo que hay que incorporar ciertos contenidos en la currícula porque nos dan herramientas es decir creemos que es algo más que tenemos que estudiar y que desarrollar pero la verdad que además son herramientas para la vida es decir no es solamente para escuchar al otro sino que también si uno las puede aplicar con uno mismo son muy útiles entonces la verdad que creo que ahí y esto que también Paula hablaba del cuerpo la verdad que para mí a ver la carrera de nutrición tiene también muchos aspectos sociológicos filosóficos también que se tocan y la verdad que en esta medicina que tenemos centrada en la enfermedad la verdad que es difícil son difíciles las buenas noticias o sea de pensar que tenemos que focalizarnos por ahí en una primera infancia para que todo esto después nos suceda o si sucede que sea de la mejor manera posible muchas gracias bueno Paula bueno yo solo haría como una apreciación general de algunos comentarios que estuve leyendo que me parece que por ahí lo interesante de estas perspectivas filosóficas están justamente puestas en tener una mirada crítica de algunos tipos de relaciones de vínculos y de vínculos institucionales no solamente interpersonales que están muy naturalizados y que en cierta medida me parece que en lo que Beatriz comentaba se nota como es la formación el espacio o el lugar a donde tenemos que empezar a aplicar perspectivas un poco más humanistas digamos o más humanizadas es en la formación y no solamente en la formación de los profesionales de la salud sino que el sentido común y eso la filosofía lo pone en evidencia el sentido común está poblado de concepciones acerca de nuestros propios cuerpos de nuestra y que van moldeando nuestras propias experiencias del enfermar del acompañar a la situación de la enfermedad digamos a nuestros familiares cuando se enferman etcétera que son o repiten digamos un modelo moderno digamos del cuerpo como una cosa inerte como decía una de las compañeras digamos el cuerpo que se empieza a estudiar el cuerpo muerto y bueno justamente creo que el desafío actual y que yo creo que un poco la pandemia también ha puesto al descubierto esto como el cuerpo enfermo aislado separado de todos sus seres queridos digamos como pasaba sobre todo en los primeros meses de la pandemia digamos donde alguien tenía el coronavirus era totalmente aislado pone al descubierto cómo construimos qué sentidos les damos a la enfermedad cómo acompañamos cómo interactuamos escuchamos cómo escuchamos no solamente los médicos que por ahí el médico es mucho más fácil de agarrar como blanco de ataque digamos el discurso médico y el médico y en realidad es por ahí el sistema mismo y no me parece a mí que lo interesante y tiene una perspectiva filosófica es que permite darnos cuenta que esos sistemas están estructurados y basados en ideas y en supuestos acerca de qué es el ser humano de qué es la corporalidad de cómo la corporalidad es relevante digamos de qué implica digamos cuál es el valor que tienen los saberes subjetivos versus los saberes objetivos demostrados entonces me parece como que también se relaciona mucho con esta idea de analía de nos preocupamos o nos ocupamos y que creo que tiene que ver con esto digamos con cambiar la mirada y atender atender en el sentido de ocuparse de ¿no? y por supuesto que mi mirada es mucho más como como no sé fácil de hacer porque estoy desde desde el lado de la filosofía digamos ¿no? no estoy metida ahí en el terreno en el territorio digamos donde justamente creo que el sistema sanitario es muy cruel también con el personal de salud bien interrumpo ahora porque leo alguna tanda más de de texto y después seguimos con otra ronda así de respuestas dice y después le doy la palabra a Sandra Sevilán Gloria dice escuchándolas a Paula y a Francisca pienso también en el sufrimiento provocado por la violencia sobre los cuerpos no solo de los niños sino también de las minorías sexuales en violencias institucionales también en los ancianos desatendidos Constanza dice un comentario pregunta me llama la atención el cuerpo viviente bueno estudiamos cuerpos muertos leemos en libros procesos congelados y después pretendemos abordar la complejidad de un organismo vivo que locura cómo hacer para empezar a teorizar y practicar el cuerpo viviente me interesa muchas gracias comentario de Santiago que ya lo leí Magali dice considero que la vivencia de la enfermedad de cada persona es diferente como personal de salud podemos ser responsivos ante las necesidades que ellos plantean escucharlos es la clave desde mi punto de vista gracias a las disertantes por ahora freno acá la lectura del texto y le doy la palabra a Sandra ahora ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿me escuchan? bien sí, te escuchamos bueno soy docente de la escuela de enfermería y directora de la especialidad en salud familiar y comunitaria excelente las exposiciones de Ana y Paula riquísimas Ana muchas gracias mientras te escuchaba iba vivenciando mi show materno tengo un hijo de cuatro años y que nació con una discapacidad y soy vocera también de un grupo que se llama Mamás Up donde a partir de esto que ustedes están planteando de cómo nos comunicamos los profesionales y las profesionales de salud ha surgido un proyecto de ley para que se generen comunicaciones humanizadas a la hora de dar diagnósticos entonces es algo en lo que seguramente después vamos a poder articular y sería interesante poder hacerlo con la participación de ustedes la idea es desde el posgrado apoyar esa ley en cuanto a lo que planteaba Beatriz este proyecto que es súper interesante estos espacios de foro nos permite conocer lo que desconocemos de nuestra facultad y sería interesante articular también a futuro sería fundamental por ahí trabajar esto de cómo comunicar las noticias diferentes o las noticias difíciles porque ya la connotación de malas noticias nos predispone también a esta situación difícil de hacer ese intercambio me ponía a pensar mientras te escuchaba y también desde esta perspectiva fenomenológica que tenemos en relación a la enfermedad haber vivenciado hace poquito una intervención quirúrgica el 13 de agosto me operaron me permitió hacer todo ese proceso y cuando leía este artículo que nos han propuesto para hoy he vivenciado también estos nueve meses de padecimiento que he tenido que transitar teniendo incluso capitales distintos capitales digamos a partir de los cuales he ido buscando diferentes posibles soluciones me hacían pensar todo como este proceso de solitud de buscar otredades de buscar la empatía de comunicar de lograr la comunicación con profesionales de salud conociendo también cómo se trabaja desde las instituciones porque he trabajado en diferentes instituciones me ha llevado un tiempo de casi nueve meses para tomar la decisión y concretarnos y cómo en esa vivencia particular del día de la operación también he podido conversar con los profesionales jóvenes con los que he podido compartir esta experiencia y cómo he podido significarme en rol de paciente lo cual me da otras herramientas también para poder trabajar con nuestros estudiantes en este sentido de poder construir otros modos de comunicar otros modos de cuidar que es por ahí el objeto de estudio que tenemos desde enfermería así que bueno esto quería compartir y quería agradecerles a ustedes por este espacio y por lo que nos han presentado también que nos hace siempre reflexionar muchas gracias por tu comentario y por lo que voy leyendo acá en el chat ahora vamos a iniciar una ronda de respuestas por parte de Nelly y Paula y después sigo leyendo desde Miriam hacia abajo bueno Annelia bueno sí la intención hoy de comunicar justamente que hay otras formas de abordar los problemas y como siempre lo mismo que plantea Paula también ¿no es cierto? estos cuerpos enfermos estas cosas negativas que nos van a suceder alguna vez en la vida seguramente cómo estamos preparados para enfrentar eso y cómo se significa el propio cuerpo en esas circunstancias pero creo también que a pesar de que ha sido disruptiva la pandemia y demás creo que es una gran oportunidad ¿no? porque a ver vemos o las cosas malas o las cosas buenas y también según desde el lado que nos toca vivenciarlas ¿no? pero habiendo escuchado tantas exposiciones webinar y demás una vez escuché un médico chileno que dijo bueno esta creo que es una gran oportunidad para los que podemos reflexionar porque a veces el que está metido en el fragor ahora de la atención que está en una terapia y demás lo único que desea seguramente es que esto termine y poder volver a su casa y hacer su vida normal porque pone en riesgo su vida y además es sumamente estresante pero de poder pensar que hay acciones que podemos realizar con anticipación no digo respecto a la pandemia porque esto nos ha caído a todos inesperadamente pero sí que hay acciones que podemos hacer desde edades muy tempranas y este acompañamiento y contención de los niños les da herramientas también para que ellos también puedan ser más fuertes tener más fortaleza en su adultez entonces creo que los esfuerzos nunca pueden ser menores en estas etapas tienen que ser lo más positivo posible y generando condiciones de buena vida porque en definitiva es lo que buscamos y también pararnos desde otro lado en lo que significa el curso de vida y no por ahí los ciclos biológicos tanto que para algunas cosas no sirven pero para otras el curso de vida es un concepto muy importante para mi análisis porque todo lo que te impacta positivo todas las experiencias que tuviste positivas negativas las interacciones que pudiste construir o realizar con tu cuidador con la gente que te dio un cuidado amoroso que de eso se trata es lo que nos va a fortalecer para un futuro entonces como equipo de salud poder mirar si eso está sucediendo o no en una familia y poder intervenir de una manera por supuesto absolutamente respetuosa absolutamente respetuosa pero de poder dar una mano en ese sentido porque como les decía antes a veces no hemos recibido de nuestros padres ciertas herramientas pero bueno tenemos el potencial para poder aprender siempre pero lo que pasa en esos primeros años de vida con la plasticidad neuronal y demás es algo que tenemos que cuidar que proteger y que focalizarnos mucho en eso para que después el futuro pueda ser un poco mejor gracias Paula sí bueno yo solo así como un comentario digamos para mencionar que la fenomenología como perspectiva filosófica que aborda en este caso la enfermedad o el dolor por supuesto que tiene una lectura bastante crítica de este discurso operante hegemónico digamos en la medicina que trabaja el cuerpo objeto como objeto de investigación pero que al mismo tiempo digamos intenta desde esta mirada interdisciplinar acompañar estas nuevas propuestas así como la que presenta Analia y no desconoce digamos que hay una comprensión de la enfermedad multifocal digamos interdisciplinar transdisciplinar etcétera y en ese sentido digamos la propuesta de este tipo de enfoque también propone metodologías para que por ejemplo esta idea de habilidades comunicacionales que salió ya en más de una oportunidad acá digamos también propone digamos de su metodología cómo enriquecer y favorecer para que cuando el escucha de la experiencia del paciente se puedan digamos pulir entre muchas comillas esa experiencia para que se escuche pero al mismo tiempo se obtenga digamos algún tipo de información más ligada a la información que tiene que ver con los aspectos cualitativos que por ahí digamos dentro de la perspectiva fenomenológica lo que se lo que se ve digamos que hay como un rechazo a estas a las experiencias o a las dificultades que tienen los sujetos de de dar cuenta de sus experiencias por ejemplo los niños personas que tienen como muchas dificultades para para comunicarse digamos entonces pretende digamos buscar herramientas para favorecer digamos una especie de entrenamiento de la escucha por parte del profesional que dé lugar a aquello que el sujeto está intentando decir digamos eso está como es muy complejo yo acá no lo presentaría digamos pero si a alguien le interesa también hay mucho material sobre metodología fenomenológica digamos de acceso a la experiencia subjetiva que nada está disponible si a alguien le interesa yo lo puedo pasar también buenísimo gracias Paula voy me echando comentarios míos también si surge acá la necesidad de intercambiar material les pido a las oradoras que me lo pasen a mí yo lo voy a subir al grupo así todo el mundo puede tener acceso y queda ahí el hojado voy a seguir ahora leyendo mensajes que usted ha escrito por ahí los voy a leer más rápido los voy a sintetizar vamos a estar charlando unos 10 minutos más hasta las 11 y 55 y después Bernardo Gandini va a hacer un poco una síntesis y un cierre y después les contamos cómo seguimos Miriam Guevara dice considero que el principio de solución a muchas de las problemáticas actuales fundamentalmente sociales estaría ahí justamente en ocuparse en serio de las infancias sobre todo de las vulnerables similar dice Santiago Paviolo ¿no? en prestarle atención a las villas o los obras disfuncionales Gloria Borio le dice a veces nos referimos a los cuerpos parlantes y con estas dos conferencias de hoy tan movilizantes se me ocurre que también podríamos pensar en los cuerpos escuchantes y en los cuerpos como textos a ser leídos por otro lado Patricia Timpanaro dice muchas gracias Paula es emocionante valer el cuerpo y la trayectoria de las personas en su situación de pacientes no se escucha o se subestima el sentir de la persona tratando de estandarizar dentro de lo esperado para su edad patología etcétera y a veces esas características salen de lo común y no se pueden encasillar la persona sube con más sabe con más exactitud lo que le sucede ya que habitó ese cuerpo desde su nacimiento bueno ahí abrimos entonces una ronda más de conversación con la misma modalidad Ana y Paula si estaba pensando por supuesto muy interesante las opiniones también de quienes participan porque bueno también lo están haciendo desde sus propios espacios laborales y las experiencias que tienen pero si es cierto que esto es movilizante porque a veces uno se pregunta ¿qué estoy haciendo? ¿cómo lo hago? ¿esto es efectivo? ¿no es efectivo? o sea está muy bueno que nos preocupemos y nos ocupemos de verdad ¿no? porque es triste pensar que vamos pasando nuestro día a día con la gente que necesita a lo mejor alguna respuesta y como que nos vamos insensibilizando ¿no? y me parece que lo importante también es entender la singularidad de las personas o sea podemos tener la misma enfermedad puede ser un paciente diabético pero no es igual a otro tiene distintas circunstancias en su vida le pasan cosas tiene recursos diferentes también no solo recursos económicos sino los propios recursos psíquicos a veces para afrontar las situaciones y bueno eso es lo que nos permite la escucha una escucha activa y poder dar respuesta a esas cosas y si uno no lo sabe porque a veces uno no sabe cómo acompañar para eso está el resto del equipo que además también eso es muy importante poder apoyarnos en otros ¿no? no todo tenemos que saber entonces me parece que también esa escucha y esa respuesta responsiva también tiene que ver con esta integración de los equipos ¿no? porque muchas veces nos pasa a lo mejor trabajamos en atención primaria en el barrio donde estamos este centro de salud recibe los chicos que van a la escuela que van a la guardería en el mismo barrio o sea somos muchos actores sociales los que estamos en contacto con esa familia con ese niño que mejor que desde distintas miradas nosotros podamos acompañar ciertos procesos ¿no? así que creo que ahí también hay que poner el foco en esto de que no todo tiene que recaer en nosotros no todo en el médico ¿verdad? como bien decía Paula a veces el objeto que le ponemos ahí que qué malo que es o que no me escucho o que no me no me como solemos decir y de verdad tiene que haber un equipo pero que también tiene que haber un digamos un estado que también reconozca y proteja a los trabajadores ¿no? en todo sentido porque también se siente la soledad a veces de estos esfuerzos únicos o de pequeños equipos que no tienen el reconocimiento que necesitan y todos necesitamos que nos digan cosas positivas acerca de nosotros porque eso también nos alimenta para seguir y para tener ánimo y demás pero si todo cae mal y todo es crítica y todo está mal la verdad que también desalienta pero acá alguien hablaba de los cuidadores y sí ¿quién cuida también al trabajador de la salud? ¿no? Gracias Analia Paula No, si yo creo que eso es fundamental hacer digamos hincapié también en el en el efecto que tiene el sistema sanitario sobre los propios trabajadores digamos de ese sistema me parece que es algo que que por ahí se toca poco digamos pero que al mismo tiempo esto que vos decías de la escucha activa que me parece que es fundamental y el trabajo concreto en equipos ¿no? esta posibilidad de pensar que no es necesario no saberlo todo ¿no? es difícil por ahí de desandar en las prácticas profesionales pero me parece digamos que la forma de construir eso es tener estos espacios o sea yo veo que escuchándolos digamos y no participando de una institución de cuidado sanitario digamos veo que ya hay mucho movimiento y esta idea de esto que comentaba Sandra de un proyecto de ley de comunicaciones humanizadas me parece que hay un camino ya que se está abriendo para pensar en cómo generar prácticas humanizadas que también implican una humanización de los propios espacios laborales digamos ¿no? porque me parece que muchas veces uno como paciente se enoja se siente desprotegido vulnerado y también desde el costado de la vida profesional del movimiento de un hospital una salita hay mucha vulneración también ¿no? o sea como esto que decía Gloria el cuerpo escuchante ¿dónde queda el cuerpo escuchante también? porque bueno qué sé yo si no es una carga infinita me imagino pero bueno creo que es un proceso que hay que hacer es una práctica social y en ese sentido digamos presenta responsabilidades y está cada vez más acompañado por otras disciplinas que no tenemos responsabilidad digamos carga social así de modo expectiva pero que buscamos acompañar y facilitar digamos brindar herramientas conceptuales generar digamos espacios de discusión que intentan ser como amables o por lo menos constructivos digamos así que nada a mí me encanta lo que está pasando en este momento digamos bueno muchas gracias yo les cuento ahora lo que voy a hacer en este rol siempre medio medio ambivalente ¿no? como que a veces tenemos que distribuir la palabra etcétera voy a intentar leer los mensajes que ustedes han puesto sobre todo a las personas que no habían participado previamente y ahora desde las 11 y 55 ya el doc Gandini va a hacer un cierre y después les seguimos les contamos cómo seguimos dice Julia Julia es enfermera soy enfermera de oncología del hospital de clínicas a mí me agregó la doctora Ceruti nota al pie la doctora Ceruti nos ha sido parte de este foro taller durante su inicio este nos dejó el año pasado este y bueno justamente Julia hace un recordatorio ahí sobre ella dice dice Julia para Paula ¿no? que esto de las enfermedades incurables como el cáncer ha sido muy fuerte y en esta pandemia aumentó toda esa dificultad por otro lado Pamela dice la importancia de las habilidades comunicacionales y las habilidades para la vida sobre todo la empatía me lleva a pensar que esto que comunica Paula el paciente ya viene sufriendo preguntándose ¿por qué a mí? creo que allí como equipo de salud hay que empoderar acompañar para que ese paciente se pregunte ¿por qué no a mí? ¿qué me vino a enseñar esta enfermedad? sobre todo en el caso de las enfermedades crónicas el paciente muchas veces se presenta ya como la enfermedad como si fuera su diagnóstico Francisca dice la pandemia también visibilizó la importancia de la vida Mara dice tanto el emocional como el poder de la palabra no deben ser subestimados tienen importancia y capital Santiago dice que se debería entender que los médicos justamente atienden personas que han sufrido una descompensación de salud Miriam dice en el caso de los pacientes con COVID en lo personal siento que nosotros el personal sanitario nos convertimos en su familia mientras están hospitalizados y viceversa sigo leyendo a personas que no han participado Marcela Luchese se pregunta ¿cuál es el alcance del acompañamiento tanto en la relación médico-paciente y como en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Sara Montiel pregunta o comenta me sucedió hace una semana en la zona rural donde me desempeño que una mujer adulta de 75 años se cae en su domicilio fracturándose la mano con obra social etcétera este bendito sistema en lo privado no la acompaño a tal punto que comenzó con depresión y falles en 15 días justamente ella decía ¿por qué a mí? es decir nosotros también desde el ámbito rural sanitario la importancia del acompañamiento y la empatía tanto para ella para la paciente como para su familia terminó falleciendo esta persona dice acá la compañera Pamela comenta esto de las experiencias de vida y la intervención respetuosa me lleva a reflexionar la importancia de este diálogo de saberes entre el profesional y el paciente lo científico y la cotidianeidad para dar respuesta a las necesidades sentidas de esa persona en particular como dijo Nalia María del Carmen Borgata la pandemia hizo replantearnos cómo estamos cuidando y es acá en donde resurge el contexto del cuidado humanizado aunque suene redundante ¿quién cuida a los cuidadores? bueno leo estoy intentando leer apretadamente los comentarios Sandra dice omití decir que desde la especialidad trabajamos más allá de la clasificación de tipo y estructura familiar destacamos la importancia de la vida familiar como proceso y es allí donde se construyen los cuidados y es fundamental conocerlos y reconocerlos para luego intervenir bueno hay algunos otros comentarios más pero intento siempre o intentamos digamos en el equipo adherirnos lo máximo posible a los tiempos en esta trabajosa labor de la coordinación y el armado de todo si no les di la palabra o si alguien es toda culpa mía alguien en el grupo de WhatsApp me lo pueden decir pero he intentado hacer lo mejor posible son las 11.55 tratamos de trabajar muy precisamente en esta dinámica y entonces ahora ya le paso la palabra a Bernardo Gandini bueno realmente es un placer participar de este tipo de encuentros y yo cada vez que participo pienso lo que se pierden los que no están acá me pareció excelente la introducción de Elsa Bornemann en este en este ámbito lamentablemente Bornemann nos dejó hace un tiempo es una escritora infantil que ha escrito fundamentalmente para la toma de conciencia de padres abuelos y tíos nosotros estamos desarrollando desde la cátedra de clínica médica 1 un módulo optativo y los cuentos de Bornemann son partes de un ejercicio de alfabetización emocional es un placer leer el niño envuelto la ventana encendida las malas palabras nací de un repollo y esto también lo conecto con lo que significa jugar con los chicos yo dejé deslumbrada mi nieta jugando con plastimasa cuando un día emití la palabra socotroco mi nieta cada vez que me encuentra se ríe de esa palabra y me parece que es absolutamente interesante este intercambio entre distintas etapas de la misma manera que determinadas lectura hay un cuento que se llama orejas de mariposa que es una genialidad de una autora había una niña que tenía orejas muy grandes y venía todos los días maltratada a la escuela por las bromas de sus compañeros hasta que un día ella se animó a preguntarle a su mamá mamá yo tengo orejas muy grandes y la mamá le contestó no vos tenés orejas de mariposa ¿qué son las orejas de mariposa? las orejas de mariposa son las que le ponen color a todas las cosas feas de la vida y desde este momento la niña cambió su actitud y le puso humor a las respuestas frente a las burlas de los demás y por ejemplo cuando tenía una media rota que se le salía el dedo hablaba de un dedo explorador que con su curiosidad quería salir al mundo y esto es lo que a veces si pasáramos del modelo de salud centrado en la enfermedad al modelo de salud centrado en la persona podríamos realmente y no por decreto y por obligación sino por educación empezar a entender cómo se enferma a las personas a través de escuchar la forma en que expresan su dolencia ahora con respecto al cuerpo hemos avanzado mucho porque en la década de 60 las personas eran desde el cuello para arriba y era absolutamente todo intelectual hoy el cuerpo tiene otras connotaciones y eso ha llevado a que muchas personas entren en un estado de vida más saludable obviamente que hay también algunas deformaciones y vamos llegando gradualmente al el cuerpo enfermo y los significados que realmente cada uno le da pero para eso necesitamos que en los lugares donde formamos personas dejemos de estandarizar las enfermedades y los discursos y tengamos tiempo para ocuparnos de algunas cosas más relacionadas con las subjetividades y con los significados es absolutamente necesario que nos podamos poner no a recitar lo que es empatía a practicar la empatía y para poder realmente tener actitudes empáticas necesitamos una sociedad más prosocial porque si la sociedad no trabaja hacia la prosocialidad por defecto se vuelve antisocial es absolutamente necesario y no digamos centrar la cosa solamente en términos porque la palabra paciente en mi caso está hablando de un ser humano al que le respeto la autonomía al que escucho y con el que comparto la manera de colaborar en la recuperación de su salud y me parece que el concepto que yo tengo no es peyorativo porque no lo he llevado a la a la cuestión de usuario pero si a mí me quisieran imponer otra terminología me pasaría como con el teatro de Córdoba que se llama el teatro San Martín y la gente le sigue diciendo teatro Riverín darte así que bueno yo soy de otra época soy un migrante digital así que con algunas cosas no me puedo poner de acuerdo pero primero los esperamos en noviembre y vamos a tratar de pensar inteligentemente cómo hacemos para que en vez de que se inscriban en 80 y estén en 45 se inscriban en 45 y tengamos 80 las conversaciones suerte que les vaya bien y que tengamos una buena vida y podamos ser felices con lo que tenemos gracias igualmente gracias 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 podríamos abrir los micrófonos y dar un aplauso por este taller feliz felicitaciones a todos el equipo muy buen excelente gracias gracias